¿Esto de que a la prima se le arrima y que los regios ahí andan con las primas y esas cosas? ¡Hola, sexys! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar con ustedes en otro video más. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Steph Palacios y soy actriz y educadora sexual. Y sensual. Ando cansada, muerta y devastada porque ayer llegué de Monterrey porque nos fuimos al Tecate para el norte. Prudence, cuando no es Prudence, me invitó al Tecate para el norte, marca de la cual soy embajadora. Tecate para el norte, para los que me vean de otro país, es un festival de música súper grande en donde vienen bandas nacionales e internacionales. Estuvo de Strokes, Hombres G, de Dana Paula y Moderato. Un montón de grupos se reúnen en el norte de México, en Monterrey, y se pone bomba, bomba, bomba. Yo creo que es de los festivales más esperados de todo el año acá en México. La neta es que me la pasé bien chingón. Yo les dije que les iba a hacer un videoblog. Si me siguen en Instagram, yo les dije que les voy a hacer un videoblog de mi experiencia en el Tecate para el norte con Prudence. Pero su tía aquí ya ha comprobado varias veces. Es pésima para grabar videoblogs. O sea, estoy grabando y todo, pero yo vivo tanto el momento y la experiencia que de repente... Ay, se me olvidó grabar y se me olvidó grabar y se me olvidó grabar y se me olvida grabar todo. Entonces, en mi red les dije que les iba a hacer un storytime y aquí está el storytime. Y aunque no quisieran les iba a hacer el storytime, y ni modo, y ni modo, y ni modo, porque yo todo esto lo tengo que contar. Porque la neta es que me da muchísimo gusto que por fin en un festival de música tan grande, ¿no? Donde va toda la chaviza, donde va toda la mumiza. Pues incluye a la sexualidad porque todavía hace unos años, ¿sabes? Yo cuando estaba como más chiquita, yo me acuerdo que ibas a la tienda, ¿no? Y querías comprar condones y era de... ¿Condones? ¿Qué es eso? Y bien que sabían que era eso. Y los escondían, los escondían a parte de hasta atrás y no se exhibían en los mostradores. Y que te sentías así de, voy a comprar condones. Y el señor así de la tiendita era como, sus condones. No sé, era muy raro. Y ahora ya se están normalizando estos temas. Así, en un festival de música como el Tecate Pal Norte. De repente ya se regalan condones, habla de sexualidad. Y estuvo increíble, increíble, increíble. Ese día que me fui y yo dije, yo voy a grabar desde que voy al aeropuerto. Adelante con las imágenes, Jorjito. Jorge es quien medita los videos. Así que si de repente menciona a Jorjito, pues ya. Jorjito es el responsable de que este video se vea divertido. De que de esta señora que habla como taravilla, se vea divertida. Pues como dije al principio, pues vámonos para Monterrey. Son las 7 y media de la mañana aquí en la Ciudad de México. Nos vamos a ir directo para el Tecate Pal Norte. Así que si tú te perdiste este festival, yo te lo voy a documentar. Tú no te preocupes porque quiero que me acompañen a este viaje. Ya saben todos los que me siguen que soy embajadora de Condones Prudence y de Cate México. Y vamos a ir al Tecate con Condones Prudence porque va a haber un stand de Prudence. A mí se me hace muy cañón, muy maravilloso que por fin empiecen a incluir la sexualidad en festivales de música. O sea, es que esto no pasaba. Un stand de condones y anticonceptivos en un festival así de grande, pues está padre. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos para allá y pues nada, les voy a documentar todo. Así que vamos a darle. Pues y ya de ahí del aeropuerto luego grabé cuando llegué al hotel. Adelante con las imágenes, Chimino. Sexys, hemos llegado a Monterrey. Nuevo León. Hace un calor. Que qué barbaridad. Y siempre que vengo a Monterrey me acuerdo de esa parte donde... ¿Ustedes han visto el Chavo del Ocho? Donde Don Ramón le hacía Monterrey, Monterrey y aplaudía. ¡Monterrey! ¡A Monterrey! ¡Monterrey! 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 Si no ha dicho el Chavo del Ocho ni siquiera vamos a entender mi chiste, pero bueno. Hoy es jueves, hasta mañana es el Tecate para el Norte, pero hoy se está planeando absolutamente todo. De hecho, yo hoy voy a planear una plática que voy a dar el día de mañana. No sé exactamente bien cómo va a estar la onda. Me muero de hambre, muchísima hambre. Aquí vamos a comer carne con locura y me voy a tomar un homeoprasol, si no mi estómago. No va a soportar. No va a soportar. Pero bueno, seguimos reportando. Y ya desde ahí todo se hizo un desmadre. ¡Verdadero desmadre! Yo llegué un día antes de que fuera el Tecate porque pues fue como toda la preparación. El stand de Prudence estuvo increíble. Había un elefante de tamaño real sentado en una cuerda y tú ibas y te tomabas la foto con el elefante en la cuerda. Y todas las paredes, podrías escribir con gises todo lo que quisieras sobre sexo. Así de que sexo es como comer tacos al pastor. Sexo es no sé qué, sexo, sexo, sexo por todos lados. Decía cosas increíbles, el sexo es natural. Cosas bien chidas, cosas súper cagadas. Ok, hoy no es el Tecate para el Norte todavía, evidentemente. Es mañana, pero están haciendo todos los preparativos. Y esto está súper interesante porque yo nunca había visto cómo se hacen los preparativos para un festival. Y todas las marcas y todo lo que va a ver está súper padre. Yo solamente tengo una preocupación. Y es que hay un poco de moscos y yo soy alérgica a los piquetes. E ir de aquí a un lugar en donde vendan un repelente es muy lejos. Entonces espero mañana no parecer el horobado de Notre Dame con piquetes de mosco. Pero bueno, vamos a cosas más felices. Les voy a enseñar cómo va quedando el stand de prudence que está. Se pasaron, se pasaron. Vean nada más. Vean ese elefante. Parece que es de verdad. Ahí estamos viendo claramente el ano del elefante. Pero vean, esta es una cuerda real. Vean esto. La idea es que ustedes se van a tomar una foto como esta mujer guapísima de aquí. Con las pompis del elefante. Porque se supone que este es como el comercial del nuevo condón de prudence. Que ya les he hecho un video que se supone que no es de látex. Es más resistente. En verdad me sorprende mucho lo avanzados ya que estamos y que falta mucho más. Pero qué padre que ya se hable de esto. Su servidor aquí regalando condones. Haciendo dinámicas. Es padrísimo. Si no se te va el pelado. Exacto. Se te va el pelado. Se te va el pelado. ¡Vale, abrindo! ¡Hermana! Pero bueno, la neta es que les decía que me gustaba como las marcas le echan un montón de junio a los festivales. Porque ya uno llega y se la pasa bien fregón y todo. Y ya está todo puestísimo. Si organizar una boda, que el bautizo, que el 15 año, que el cumpleaños es una cosa complicada. Ahora, organizar un festival de música sí es algo que está muy, muy, muy cañón. Y mis respetos a toda la gente que lo hace y al equipo de todas las marcas. Porque, wow, hacen que nuestros momentos sean inolvidables. Le echan un montón de ganas a los stands para que sean súper instagrameables. Y nos estemos ahí tomando selfies todos. Y el proceso para eso está muy, muy cañón. El día ya del Tecate para el Norte estuvo bien cool. Porque ese día hubo una comida. Porque fue el lanzamiento de este condón de Prudence Unique. Del que ya les he hablado muchísimo. Que es un condón súper tecnológico. Es lo nuevo en condones. Porque no tiene látex. Es de una resina. Ganó un premio de Billy Melinda Gates. Es más resistente que látex. Más delgado que látex. Entonces, por eso le levanta en la cuerda. Porque resiste todo. Resiste todo. Hermanas, hermanos. Lo hemos comprobado por su notaria de confianza. Oigan, que por cierto, los de Monterrey. Alguien que sea de Monterrey. Que nos deje en los comentarios. ¿Se saben la historia del por qué? Esto de que a la prima se le arrima. Y que los regios ahí andan con las primas y esas cosas. Porque hablé con un regio. Muy guapo, por cierto. Que me contó que esto ya es antiguo. Y que muchos se apellinan de la misma forma. Y que de ahí viene el chiste. Que en su momento creo que sí algo tuvo que ver. Con que sí emparentaban, ¿verdad? No se viene el chisme. Estaría bueno que un regio nos lo contara. Todo el festival me la pasé con unas mujeres hermosas. Con Ari. De Gluck. Y Lau. De una agencia que se llama Neuma. Me la pasé bomba, 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 bomba con ellas. Y fui muy feliz. Y con Ratita de Chide TV también. Genial. Que también Prudence lo invitó y lo llevó. Y de hecho, había hecho una grabación. O sea, no tenemos videos colaborando. Pero según yo dije, aquí vamos a colaborar en nuestro videoblog. Y la pega. No grabé nada, señoras y señores. Esto es lo único que tengo con él. Vean con qué estoy grabando. Traigo todos los trucos porque no se ve ni madres. Pero miren lo que adquirí. Y vengo con alguien que seguramente ustedes conocen. Hola. Ahora sí estamos colaborando de verdad. Ahora sí estamos colaborando. En vivo y en todo color. Sí. Vine con Rata a este para el norte. Nos trajo Prudence a pasarnos la cool. Y vamos justo al stand. A ver, el elefante que todo el mundo me cuenta y no lo he visto. A ver. Está bien padre. Y vamos a hacer una dinámica juntos aquí con la gente. Vamos a aventar dildos. Ándale. Vamos a jugar el jueguito de la botella, pero con dildos. Con dildos. Entonces, pues nada. Vamos para allá. Ahorita les seguiré reportando. Yo soy una anciana con la música. Y yo vengo a ver muchos grupos viejitos. O sea, yo vengo que hombres gel, los poderosos Cadillacs. Tú por ejemplo. ¿O te gusta alguno? Yo estoy con los demás que dijeron Papa Roach. Porque fue mi primaria, secundaria esa banda. Así que voy para allá. Sí. Bueno, pues nada. Ahorita les sigo reportando. Que llegue al stand. Como ven, vamos muy enteros. Yo, su servidora, muy sobria hacia el festival, ¿verdad? No sabiendo aún todo lo que pasaría. Y yo, su servidora, muy sobria hacia el festival, ¿verdad? Ratita, te mando muchos besos. Gracias por salir en este video de YouTube. Ojalá, pues pronto podamos hacer una colaboración decente, ¿verdad? La cosa por la que se supone que íbamos Rata, yo y así, pues era como para hacer dinámicas ahí en Prudence. Ratita anduvo ahí tomando historias y todo. Y la verdad es que estuvo súper increíble. Y yo estuve ahí animando a la gente. Hice un juego que se llama Atinale al Dildo. Les voy a enseñar. Aquí tengo el dildo con el que se armó la remambaramba en el Pal Norte. Es este. Entonces les ponía yo los dildos así en una mesa. Y la gente encestaba el dildo así en este. Y se ganaban unos boletos para el Pal Norte el siguiente día. O preservativos, o gorras, o todos los regalos que Prudence llevó. Y estuvo súper divertido. Mi hermosa Denise, ¿verdad? Que ella es una compañerita igual ahí de Prudence que estudió. De hecho, ella estudió educación sexual conmigo. Los ponía a hacer con una ruleta posiciones. Y la gente estaba súper prendida, gritando ahí. Si nos organizamos, cogemos todos. Padrísimo, padrísimo. Que todos los que iban a coger ese día se llevaran sus condones para hacerlo. Pues divertido, pero responsable, ¿verdad? ¿Qué grupos tocaron y qué grupos fui a ver? A ver, yo la verdad es que conocía al 3% del cartel. Porque muchos son como grupos como de reggaetón o como de pop. Que la verdad es que no es el estilo de música que yo escucho. Yo fui a ver a Hombres G. Fui a ver a Inspector. Fui a ver a los fabulosos Cadillacs. Vi también esos de... No sé cómo se les calibre sin cuentas que cantan la de... He hecho unos cambios en mí. Pensando si te gustarán. Me muero de hambre siendo cantante. Pero ellos cantaron y se puso bastante bueno. Estuvo Fobia, estuvo Siddhartha, el marido de Yuyita. Estuvo La Cotorriza también. Eso estuvo muy cagado. Porque se supone que era de música. Y de repente sale La Cotorriza después de Inspector. Estuvo cagado. Luego también estuvo de escenario sorpresa Moderato y de Ana Paola. Algo que estuvo buenísimo, buenísimo, buenisísimo. Pues tienen como artistas sorpresas. Entonces uno estaba yendo... Ah, porque también estuvo Simple Plan. A mí no me gusta Simple Plan. Pero con las que venía les gustaba Simple Plan. Entonces querían cantar la de Perfectly. Ya saben esas cosas. Y cuando íbamos rumbo al escenario de Simple Plan. Porque el Parque Fundidora es enorme, Regios. La gente de Monterrey lo sabe, es enorme. Entonces caminar de un escenario a otro es 600 metros o más. Entonces es muchísimo. Creo que estoy un poco pendeja para las medidas. Pero bueno, X, es mucho. Entonces íbamos caminando hacia allá y de repente... ¡Pum! Sale ahí el escenario sorpresa. Todos, ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Y de repente... El tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció. Y todos, ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y de repente... Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. No sabemos rapear, pero esa canción nos la sabemos porque nos la sabemos. Y punto. No sé cómo carajo mi mente se aprendió esa canción. Pero nos la sabemos completita toda a todos. Después de eso, se supone que había otro artista sorpresa. Dijimos, bueno, ya. Pasó lo de mis ojos lloran por ti. Vámonos. Y de repente empieza... ¡Tum! ¡Tum! ¡Turum! No, inventen. Tocaron el payaso de rodeo en el Tecate para el norte. Y me flipó. Su tía aquí ya estaba con unas copitas encima. Y anduvo con un dildo, obviamente. Dándole durísimo al payaso de rodeo. Así como señora en las bodas. Adelante con las imágenes, Chivino. ¡Tum! ¡Están listos sexys! No puedo creer que pusieron el payaso de rodeo en el Pal Norte. Fue una de las mejores cosas del Pal Norte. Fue una de las mejores cosas del Pal Norte. Aparte ya sudamos toda la chicharro de la rama. ¡En contexto! Antes de eso vimos a una persona que dijo a un policía. Señor, yo tengo que entrar al escenario sorpresa. Y nosotros... ¿Cuál sorpresa? Y de repente... ¡Bang! ¡Bang! Y de repente mis ojos lloran por ti. Y bailamos, obviamente, con esa... Y sí lloraron. Me flipó sensualidades que tocaron el payaso de rodeo ahí. ¡Wow! Lo que más disfruté fue los hombres G. Y disfruté muchísimo a los fabulosos Cadillacs. O sea, yo quería ver a los fabulosos Cadillacs. Y lo disfruté muchísimo. Un grupo súper esperado por todo el mundo, evidentemente, eran los Strokes. A mí me gustan algunas rolillas de los Strokes. Pero, oigan, ¿qué onda con este hombre? O sea, iba hasta el moco del vocalista. Julián Casablanca, que yo siempre dije, este hombre está, pero papucho, papucho, papucho. No sé qué le pasó al papucho de los Strokes. Julián, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quedó muy mal. O sea, no sé bien cuál sea el chisme. Porque también en ese momento su servidora ya andaba casi como Julián Casablanca. Nada más que yo no canto, ¿verdad? Evidentemente. Pero, pues, todos súper enteros. Pero este hombre, no sé si estaba muy borracho o drogado o no sé qué. Pero se acostó en el escenario. Luego como que ladraba. Y luego como que decía cosas bien extrañas. Y sus canciones de por ahí son como... Bueno, en el stand en el que estaba era como... O sea, mal. Mal, mal, mal. Creo que al final nos lamentó. ¿Quién sabe qué tanto nos dijo? Y yo, chinga, la tuya también, por supuesto. Chinga. No sé qué tanto hizo, pero se enojó muchísimo. No sé qué pasó. Lean el chisme ahí en el Google. Porque sí está. Yo también lo voy a leer. Porque ya ayer que regresé, ya tengo ya la cruda aquí. Como que ya, a ver, aterricemos ya tu cruda. O sea, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? Voy a leer el chisme. Oigan, y hablando de cosas ricas como Julián Casablanca. Híjole, también me encanta mucho el chicharrón que venden allá en Monterrey. La carne en serio sí está muy, muy sabrosa. Hay una carnicería muy famosa allá que se llama La Ramos o Ramos, pues. Y venden un chicharrón. Hemos llegado al segundo día del Tecate, Pal Norte. Y estoy comiendo estas delicias. ¿Qué pedo con esto? Es lo más delicioso de la vida. Y está tocando, inspector. No voy a decir tu nombre. ¡Qué ricos chicharrones, Doña Gaby! ¡Qué ricos chicharrones, Doña Gaby! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Si no saben por qué digo Doña Gaby, alguien va a entender el chiste, espero que sí. Y si no pongan, ¡qué ricos chicharrones, Doña Gaby! En una página de contenido para adultos y les va a salir de qué es lo que estoy hablando. Eso fue un chisme hace muchos años. Pero me da muchísima risa eso. Bueno, X. El punto es que qué ricos están esos chicharrones. Yo fue de los momentos que más disfruté. Escuchando a inspector comiendo chicharrón de la Ramos. Creo que Monterrey sí sería una ciudad en donde viviría. ¡Qué bárbaro! La verdad está bien a gusto, bien padre, bien bonito, ¿verdad? Está el Tecate, que la verdad ya me volví fan de ese festival. Una se la pasa bomba. Y oigan, ¡qué bárbaro! Los regios y las regias son muy guapos y muy guapas. O sea, estás ahí en el festival y parece pasarela de Victoria's Secret y de Calvin Klein. Dices, ¿qué cosa? No sabes si ver al grupo o si ver así a la que pasa. Ahora sí que un ojo al gato y otro al garabato anda ahí viendo el menú. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! La verdad, ¡qué cosa! La frase que rondaba en mi cabeza en todo el Palnorte era, ¿qué hacer pa' merecer? Frases, Estefanía, Palacios 2022. Oigan, neta, si no han ido a Montero y vayan, o sea, la comida es deliciosa, la carne es deliciosa. Si les gusta la carne, vayan, vale muchísimo la pena. El festival del Palnorte está buenísimo. Echas taco de ojo y taco de carne, así que yo creo que vale la pena. No sé si me alboreé en este momento, pero bueno, equis. Pues me la pasé increíble. Aquí está el story time. Está un poco popó y todo. Disculpen, su tía. Su tía, que bárbara. A ver, les voy a contar la verdad. Es que en el festival uno va a pasársela bien y entonces, no hay que me dan una cerveza acá. No hay que me dan otra cerveza acá. No invitan, te traje un tequila. No invitan que te traje un vodka y... No hubo videoblog. Apenas el día de hoy una se está recuperando de pasarla también por varios días. Qué bonita es la vida, de verdad. Qué bonita. Así que ya me voy a seguir recuperando porque qué barbaridad. Hoy he sido un zombi todo el día. Vean las ojeras que me... O sea, de por sí soy un mapache y ustedes lo saben. El día de hoy más. Estoy medio ronca. También si me escuchaban, de repente hablabas, ¿eh? Pues es que estoy medio ronca porque anduve cante y cante y grite y grite como loca. Y pues nada. Pidan prudence. Sigan en todas mis redes sociales. Y nos vemos muy pronto en otro video sexy y sensual como ustedes. Sigan mi tienda de juguetes sexuales en línea. Aquí se las dejo también. Y mi programa de radio, Una Noche con Steph, todos los miércoles 7 a 8 de la noche por Radial FM. Y nos vemos muy pronto, ahora sí, en otro video sexy y sensual como tú. Sin cruda, descansada, divina, diría la vogue, en puntas. Todo. Les amo.